Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos. Muy contentos. Es nuestro cuarto programa. Realmente es un placer estar acá, en nuestra casa de comedios que nos reciben también. Tuvimos muchísimos comentarios positivos. www.generadores.tv Es nuestro portal de contenidos donde se pueden suscribir. Estamos tratando de innovar con alguna conexión internacional telefónica. Hoy tendremos visitas de un número uno, CEO de una pyme muy pujante. La sección de herramientas, como siempre con Mavi. Así que tenemos mucho dinamismo y empuje. Ahora estamos intentando hacer la comunicación, porque justo internacional, más difícil aún. El tema a tratar es LinkedIn. Como algunos estuvieron consultando después de que hablamos en el primer programa sobre estrategias de social selling, de cómo son las buenas prácticas para abordar contactos potenciales, clientes, lo que se llamaría prospección profesional, a través de la red social empresarial por excelencia, que es LinkedIn. Engloba la frase social selling, hagamos conexiones reales del mundo real, perdón, en un mundo virtual. Cómo es el abordaje, cómo es seguir a una persona, a un potencial contacto. Siempre decimos desde que conozco una potencial pareja a la boda, hay una distancia, pasan cosas en el medio, suceden cosas en el medio. Bueno, lo que estamos acostumbrados cuando estamos en redes sociales o el tema de spamming, email marketing, es, hola, ¿qué tal? Tengo tu dato, bueno, o hacen spam o te abordan a través de esta red, por ejemplo, en LinkedIn. Hola, ¿qué tal? Vendo tal cosa, quiero una reunión. O sea, suena un poco chocante. No sería una buena práctica, entonces no creo que conozcas a una persona y le ofrezca casamiento a los dos segundos. Entonces, esto es exactamente lo mismo, llevándolo a lo llano, como siempre tratamos de hacer, como para aportar una herramienta. Entonces, LinkedIn tiene la parte de recruiter, que es para selección de personal. Hace varios años que la red social fue creciendo muchísimo en la región, obviamente en Estados Unidos, pero en la región, en Latinoamérica. Pero aquí en la Argentina había penetrado mucho a través de la selección de perfiles comerciales o gente que buscaba trabajo. Entonces, están los dos puntos, el que busca y el a un recurso para una compañía y la persona que, por supuesto, busca cambiar y mejorar su empleo. Entonces, todo esto fue confluyendo a que LinkedIn fue lanzando nuevas herramientas en la región. Bueno, Sales Navigator, que es el motor de búsqueda de LinkedIn. Perdón, el motor de ventas de LinkedIn, que tiene licencias pagas, es un licenciamiento pago. Nos abre la puerta al mundo de contactos. ¿Qué significa esto? Nos abre la base de datos mundial. Una vez que nosotros tenemos esta licencia, podemos acceder a la base mundial de datos de LinkedIn. Por otro lado, podemos enviar, no me acuerdo si eran 30 o 40 mensajes en privado a personas que no sean de nuestro círculo de contactos de primera categoría. Entonces, de primer grado. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos nuestra fuerza comercial a la cual le dedicamos una licencia a cada una de las personas con un proceso comercial, con un CRM. Pero, ¿cómo prospectan? Bueno, prospectando, haciendo la búsqueda de potenciales clientes, ya sea en la República Argentina o en cualquier parte del mundo, podemos avanzar a tener un contacto en privado, aunque no estén dentro de nuestro círculo de primer grado, como les dije anteriormente. Entonces, más allá de esta búsqueda que se hace con una segmentación, tenemos muchas posibilidades como segmentación, micro segmentación, ¿a qué me refiero? Por cargo, por zona geográfica, o sea, obviamente por país, por empresa. Entonces, se van guardando las búsquedas de empresas, se van guardando las búsquedas por zona geográfica, se van guardando por nombre, apellido. O sea, todo lo que nosotros necesitemos para acceder a un potencial cliente, nos va abriendo la puerta LinkedIn. Por otra parte, una de las herramientas que tiene 6 Navigantos muy interesante es Point Drive. Point Drive es, nosotros le cargamos una presentación, por ejemplo, un cliente, hicimos una presentación a un cliente, a un potencial cliente, perdón, y nos pide una cotización. Ok, nosotros cargamos nuestra presentación y la cotización y lo enviamos. Al setear diferentes opciones dentro de Point Drive, vamos a poder poner una fecha de vencimiento, quién puede abrirlo, quién, si lo pueden compartir o no, si es un archivo de solo lectura, cuántas personas lo vieron, desde qué plataforma, desde qué lugar, en qué horario, desde qué dispositivo, y cuántas páginas miraron de mi propuesta. Nosotros cuando hacemos conferencias, y también lo uso como herramienta de trabajo, pero cuando hacemos conferencias es muy gracioso que a veces enviamos documentación, decimos, bueno, les envío una presentación, en este link pueden ver la presentación de 20 páginas para tener material informativo y tener unas herramientas antes de la conferencia. Entonces, cuando hacemos el análisis, y sobre todo si hablamos sobre Social Selling, y incluimos a LinkedIn, lo abrimos, cuando son círculos pequeños, obviamente, y que podemos tener una cercanía y una determinada confianza, entonces lo abrimos y decimos, todos, todos leyeron esto, todos lo vieron, sí, 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 bueno, porque acá, Juan X, de las 20 páginas leíste dos, le dedicaste 7 segundos a cada página, bueno, y ahí empiezan a ponerse colorados o las risas, como para entender la potencia de las herramientas. Entonces, imagínense esto para su fuerza comercial. ¿Qué pasa si la persona tiene una herramienta en la cual, cuando envía una propuesta, porque a veces no se justifican estar presentando las propuestas, o realmente se me cerró la puerta para presentar la cotización y solamente la reciben, entendemos en qué momento la están leyendo, si la están leyendo, si alguna vez la leyeron, entonces muchas veces te pueden decir que no a algo y nunca leyeron la propuesta, o te dicen que sí a algo y está buenísimo, o sabes en qué momento la estaban leyendo. Entonces, según nuestro ciclo de venta y nuestra estrategia comercial, qué bueno tener un contacto que te llega a través de un email y te dice, tal persona está leyendo tu propuesta, tal persona está leyendo tu propuesta, y nosotros podemos realmente comunicarnos con ellos y decirle, hola, qué tal, quería saber si tenías una duda al respecto, X, entiendo que están analizando mi propuesta, cosa que le genera una intriga a nuestro interlocutor. Pero bueno, son todas herramientas que aportan muchísimo valor y que LinkedIn nos da, y estamos muy contentos de poder tenerlas. Vamos, ahora estoy chequeando con producción, discúlpenme un segundito, estoy chequeando con producción si la conexión va... Perfecto, es telefónico, entonces... Buenísimo, queríamos hacer una conexión vía video, pero evidentemente no. Perfecto, vamos a tratar de lograrlo de todas formas, así que les agradezco a la producción que está haciendo un esfuerzo, siempre tratamos de innovar y agregar locuras, lo cual poco a poco lo vamos a ir logrando. El tema fundamental... A ver, ya les voy a decir... Discúlpenme un segundito nada más... Bueno, tenemos la placa de Internacional. Hoy en nuestra primer columna internacional vamos a tener el agrado, el lujo de hablar con María Carolina Flores, de Internacional Business Partner. Buenas tardes, buenas noches, María Carolina. Maca, por favor. Hola, Juan, ¿cómo estás? Uy, qué bien que te escucho. Te escucho, bárbaro. ¿Vos a nosotros? Muy bien, perfecto. Muchas gracias por... Ahí se cortó un poquito. Maca, ¿estás al aire? Hola, ¿me escuchan? Aquí estoy. Ahí sí, ahí te escucho nuevamente. Maca, ¿qué tal? Encantado de estar hablando con vos en este momento. Gracias. A partir de este... Muchas gracias a ustedes. Por favor, a partir de este momento vamos a tratar de, con una regularidad mensual, hacer una columna internacional. Maca es de Colombia, es Social Selling Expert, certificada por LinkedIn. Tuvimos, nos conocimos en San Pablo, en las oficinas regionales de LinkedIn, y la verdad que fue un equipo de todos los hermanos latinoamericanos que nos llevamos muy bien y seguimos en contacto, pero lo gracioso de esto es que estás en este momento, ¿dónde, Maca? No estás en Colombia, tenemos una diferencia horaria bastante grande. ¿Dónde te encuentras en este momento? En este momento estoy en Míconos. Son las, no sé, las 10 y... Claro, las 10 y algo de la noche, ¿no? Tenemos varias horas de diferencial. Pero tampoco estás en una oficina, creo que estás en otro lugar. No. Realmente ya estamos aquí conociendo la vida nocturna de Míconos, entonces dejamos de trabajar y estamos aprovechando aquí para conocer más a profundidad la cultura griega. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora estuve haciendo una pequeña introducción de LinkedIn, de Social Selling, de todas las herramientas que podemos aportar, pero qué mejor que con tu experiencia. De paso, contame qué hace tu compañía, qué hacen ustedes en Colombia y qué estás haciendo en este momento en Grecia, porque sé que estás trabajando más allá del placer. Sí, 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 sí. Bueno, es International Business Partner, se dedica a ayudar a generar demanda a través de la transformación digital del proceso comercial. Lo que buscamos es apoyar en la búsqueda de oportunidades comerciales, en donde nosotros, en donde identificar por micro segmentos estos clientes especiales para empresas como SAP, Adobe, Red Hat, empresas que son muy del sector y a través de Social Selling y de la transformación que tenemos, y estos clientes potenciales para ellos y les entregamos, como decimos nosotros, unos más calificados para que el esfuerzo de abordar esas oportunidades. Totalmente de acuerdo. El funnel de ventas, que muchas veces está descuidado, se va nutriendo de la materia prima, que son los contactos cualificados que a través de LinkedIn los podemos obtener. Así es, LinkedIn es una herramienta muy valiosa para el tema de generación de demanda, porque nos permite aplicar el cliente al que queremos llegar. Como ustedes saben, ya he dicho muchas veces, no es solo una decisión de compra en un cliente, sino pues hay más de seis personas involucradas, entonces lo que nos permite mapear a estas personas, contacto con ellos, contacto telefónico para el cliente, existe o no existe para los productos que nosotros estamos utilizando para nuestros clientes. y una vez identificamos marketing qualified lead, como lo decimos, es un contacto mucho más trabajado, es un contacto que está en una empresa donde realmente vemos que el negocio lo pasamos pues ya a las fuerzas de ventas para que con la maduración de la oportunidad. Excelente. ¿Estás en este momento? Asimismo, tenemos un programa también muy interesante, llevamos a trabajar también temas de social selling enfocados en oportunidades de negocio, entonces damos mucho para las empresas, a sus fuerzas de ventas, donde a la final lo que queremos es que podamos medir el impacto de la generación de demanda, ellos mismos pueden hacer para sus propios servicios. Entiendo. Esto lo desarrollas obviamente en Colombia o en cualquier parte de la región, pero en este momento estás, más allá de, como te decía anteriormente, más allá de estar disfrutando de Míconos de la noche, creí que ibas a estar en un crucero, por eso te preguntaba en qué parte te encontraba, porque habíamos hablado anteriormente y había entendido que esta noche tal vez estabas en un crucero, y también te agradezco que nos dediques estos minutos para nosotros, si no te voy a robar mucho más tiempo, pero ¿qué estás haciendo en Grecia puntualmente? Porque sé que estás trabajando, vi unas fotos muy buenas de las cuales vamos a pasar un ratito, y mientras la gente, mientras estemos hablando, la gente va a ir viendo imágenes de lo que estás haciendo, de esos talleres, pero ¿qué estás haciendo puntualmente en Grecia en este momento? Ok, bueno, si es para cerrar el tema del crucero, si estoy aquí en Míconos, entonces estamos aprovechando, pero básicamente estábamos en un evento de agencias de relaciones públicas, en donde traen agencias de relaciones públicas independientes, empresas de India, de Alemania, de Dubái, de diferentes, a mirar las nuevas tendencias, los últimos casos de éxito que tiene, esta es una empresa que tiene aproximadamente 70 agencias a nivel mundial, y lo que básicamente les evocan diferentes temas, pero lo que es cómo empiezan a conectarse y cómo deben trabajar social selling para generar y para así mismo también aumentar sus negocios. Perfecto, perfecto, la verdad que es... Como agencia y también se pueden trabajar los perfiles de los clientes, ¿no? Totalmente, sí. Justo estamos viendo imágenes del taller muy concurrido, y va de los talleres que estás realizando, la gente, como te dije anteriormente, esta es la radio que se ve, la conexión está un poquitito cortada, pero se entiende todo muy bien y ya vamos a mejorar en las sucesivas columnas, y desde Colombia o desde qué parte del mundo te encuentres, ¿no? Porque vos viajás muchísimo, así que está muy bueno como referencia entender que el social selling se utiliza en todo el mundo y que, bueno, Latinoamérica tiene mucha oportunidad de crecimiento todavía, oportunidad de mejora, como yo le llamo, o sea, no es que hacemos los empresarios o nuestros equipos comerciales algo mal o algo bien, sino que, o sea, no nos ponemos como jueces, sino que simplemente aportamos herramientas para entender que tenemos oportunidades de mejora, que eso es increíble, y el crecimiento que van teniendo las fuerzas comerciales y el logro de objetivos gracias a este tipo de herramientas, y con profesionales como vos que nos van capacitando en cada empresa, como bien habías detallado anteriormente. Sí, yo creo que existen unidades, pues LinkedIn en este momento tiene casi 600 millones de mundo, y son todavía muy pocos los que están usando SEOs Navigator, y realmente es una herramienta que realmente permite vender mucho más, y lograr acortar los ciclos de venta, y como estabas hablando ahorita anteriormente, herramientas como Point Drive que te permiten ver si la gente está abriendo tus propuestas, si no la están viendo, que te dan la atención, pues te permite tener como herramientas para escuchar qué es lo que, con LinkedIn contaba que todo es público, entonces podemos ver qué dicen, qué están hablando, qué les están recomendando, para que de esta forma nosotros, un discurso de valor cuando nos vayamos a abordar, bueno, a la final es poder lograr tener como herramientas online, para que después sean offline. Perfecto, sí, llega un momento que los sacamos de LinkedIn y el mundo virtual se convierte en el mundo real y en logro de metas, objetivos, facturación, es correcto. Y algo que dijiste, ya para cerrar y agradecerte, es muy importante, dijiste, si tienes procesos, o sea, algo muy importante que por lo menos en Argentina descubrimos, y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que la profesionalización de ventas está muy verde aún, o sea, no tenemos procesos comerciales formales, entonces teniendo procesos y con herramientas adecuadas, con profesionales que asesoren adecuadamente, el logro y el cambio es un cambio cultural, es un cambio de mentalidad, pero el logro se disfruta y el crecimiento es exponencial. Son las oportunidades de mejora que te he mencionado anteriormente. Pero bueno, quería... Sí, sí, te felicito, te felicito por tu profesión, porque realmente es llevar a los empresarios este conocimiento que podemos tener en el mundo corporativo, poder lograr que ellos lo tangibilicen en sus empresas, de una forma mucho más diga para las compañías, con el fin de que aumentar sus ingresos, y se han empezado mucho más prósperas, entonces, porque me parecía excelente la oportunidad. Tendería a conocer más. Sí, la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas interrumpido tu descanso y seguir disfrutando de Grecia, que seguramente está un poquito más lindo que donde estoy en este momento yo, así te aseguro que te envidio, no te voy a mentir, te cambio el estudio de radio y me quedo en mi conoce un ratito, pero bueno, muchísimas, pero realmente muchísimas gracias por la conexión, por sumarte a las locuras como te dije anteriormente, y bueno, ya vamos a estar en contacto con columnas y prepararemos temas con tiempo y los abordaremos juntos para seguir creciendo, divirtiéndonos y generando contenidos, que es lo que a nosotros nos importa en esta parte de generadores.tv, es eso, generar contenidos y aportarles para el ecosistema empresarial. Muchísimas gracias y te deseo las mejores vacaciones junto con la tarea que estás realizando. Muchas gracias, gracias por contar conmigo y bueno, vamos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, María Carolina estuvo con Maca para los amigos, estuvo con nosotros desde Grecia en este momento. Los invito a ir a un corte, vamos a la tanda nuestra y después recibimos a nuestro invitado número uno. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. En Ecomedios, informe agropecuario, con Sebastián Nini. Ya tiene fecha la próxima Argencarne en la primera edición, más de 47.000 personas pasaron por el predio de Sociedad Rural de San Justo para conocer a fondo la cadena de la carne. La próxima edición de la Muestra Productiva y Gastronómica de Argencarne 2020, la exposición que organiza CRA en la localidad de San Justo, Santa Fe, con el apoyo del Gobierno de la Provincia y del Consejo Federal de Inversiones, ya tiene fecha para el año que viene. Será de jueves 7 al domingo 10 de mayo próximo. El presidente de CRA, Dardo Chiesa, señaló que esta feria quedará como un hito para las exposiciones de la agroindustria argentina. Argencarne es una iniciativa innovadora desarrollada por CRA. En la primera edición de esta exposición, más de 47.000 personas pasaron por el predio de la Sociedad Rural de San Justo para conocer a fondo todo lo que tiene que ver con la cadena de la carne. Argencarne es el eje de la cadena y abarca desde el productor ganadero hasta los cocineros que eligen un corte para su menú, pasando por las distintas instancias comerciales. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com.ar Ecomedios 100220 Bueno, regresamos después de la tanda. Maka, nuevamente una genia desde su crucero en Grecia. La odio, la envidio, no saben cómo. Qué ganas de estar ahí. Pero bueno, ahora lo que les voy a pedir a producción es saquemos la placa de número uno para presentar a nuestro invitado. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Fernando Colombo, cacique, titular, dueño, CEO, presidente. El principal usufructador podría ser también. También cadete, empleado operativo. Ahí viene lo mejor. Y él alguna vez es gerente. Va cerca del micrófono, por favor. Sí, cómo no. Fernando Colombo, de Fercon Lubricantes. Sí, correcto. Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias por invitarme. Bueno, te voy a dar, digo, disculpa que dije Fer, pero bueno, es la cercanía, la confianza que nos tenemos. Ni hablar. Nos conocemos. Para empezar, vamos a situarnos el comienzo, o sea, el comienzo de este sueño, de este proyecto. O sea, cómo empezó Fercon Lubricantes y qué hacen, obviamente, porque que yo lo sepa no implica que lo sepa todo el mundo. Así que tengamos la amabilidad de contarles un poquito para alejar un poco esta confianza que nos une porque nos conocemos mucho. Seguro. Bueno, Fercon Lubricantes. Nada, es una fábrica de lubricantes que arrancó en el año 1982, en un mes de enero, un día 25. Básicamente, fallece mi padre en un accidente y tomé su puesto en una empresa de productos químicos. Yo era en aquel momento, bueno, nada, tenía 18 años, era muy muy joven. Empecé a trabajar reemplazándolo y entre esos clientes de productos químicos había una recuperadora de aceite. Básicamente, me acerqué, averigüé y le compré 200 litros de aceite que lo envasamos en botellitas de alitro o bidones para las famosas aceiteras en la industria. Y eso arrancó y, bueno, nada, tuvimos un mes de febrero del año 82 con 2.340 litros, que fue la primera performance. Lo único bueno es que en los 37 años nunca hemos bajado un mes un litro. Entonces, siempre subimos un poquito más. Hay años mejores, años peores, pero siempre fuimos para adelante. Ese fue el comienzo, diríamos. Ese fue el comienzo. Para ir mechando, es la persona que, bueno, el cacique CEO que conozco más comercial, o sea, más vendedor y más ordenado de cualquiera de las pymes que hemos atendido. En reingeniería de áreas comerciales hicimos 650 proyectos con nuestra empresa. Una de ellas ha sido Faircall, pero no encontré nunca el dueño de una compañía que sea tan ordenado. Y no es porque estés acá, porque ya han estado otros, son cuatro programas, es poco, pero ya estuvieron otros. Ya hay una muestra. Y ya hay una pequeña muestra y en redes sociales hacemos muchas cosas activamente. Pero es increíble. Y esto que me acabas de decir, nunca bajamos un litro, es meta, objetivo, sueño, llámalo como quieras en el orden, pero dijiste, bueno, yo hoy arranco y no paro nunca más. No, es verdad, no paro nunca más porque aparte, lo que decís es muy real. Soy un comercial, podría haber vendido, o sea, no provengo de un laboratorio enamorado del lubricante. Podría haber vendido sillas, chacinados o departamentos. Creo que se dio este punto porque se dio, pero bueno, nos metimos en un buen rubro, no tiene vencimiento, diríamos que son pocas materias primas y muchos productos elaborados. Y obviamente después de tantos años aprendimos a enamorarnos del producto en sí mismo. Pero sí soy un comercial, básicamente lo que hicimos toda la vida fue ponernos en el lugar del que compra y hacer de toda esta relación comercial algo simple. Y lo mantuvimos durante 37 años, o sea, hoy en día seguimos teniendo esa simpleza de una empresa unipersonal. Cuando tuvimos una persona, dos, tres, y bueno, hasta el día de hoy que somos 50, seguimos siendo simples y entendemos la problemática del interlocutor en lo que respecta al lubricante y brindamos soluciones sencillas y creíbles. Y eso nos hace confiables, sobre todo eso, confiables. Hasta hace muy poco estabas en cuántos metros cuadrados y qué posibilidades tenías, porque te has mudado y ahora vamos a hablar del crecimiento. Y mientras estamos hablando, para los que nos están viendo, van pasando imágenes y está buenísimo porque vas a ver, se nota el cambio de compañías y toda la evolución. Pero, digamos, la primera etapa, cuántos metros cuadrados tenías y qué limitaciones, justamente, y cómo trabajabas los recursos humanos. Mira, realmente, más que trabajar los recursos humanos, no sabíamos ni siquiera qué eran recursos, sí sabíamos que éramos humanos y hacíamos lo que podíamos. En todo arrancó en un galpón muy chico, que de hecho era el 70% del aire libre, diríamos, teníamos un tinglado y revolvíamos con un palo de escoba. Y cuando te digo revolvíamos con un palo de escoba, es literal, revolvíamos con un palo de escoba. Ahora bien, de ese primer proyecto, a lo que fue la fábrica, fueron cinco casas que compramos alrededor de ese terreno. Es más, de hecho, una de esas casas fue donde yo nací, o sea que soy nacido y criado en el barrio de Sarandí, en Avellaneda. Y armamos una plantita muy interesante, que terminaba teniendo unos 1200, 1400 metros cuadrados, en el medio de un barrio. Con toda la problemática y la molestia que le ocasionábamos a los vecinos, parando camiones y demás, nos obligó un poquito, porque los molestábamos. Y obviamente nos molestaban, y bueno, de ahí por eso decidimos irnos a un parque industrial. Pero en esa plantita humilde, en nuestros mejores momentos, hemos llegado a fabricar 650.000 litros. Una planta que no podía pasar bajo ningún punto de vista de los 450. Realmente fue un milagro, un milagro, que hoy, que tenemos la comodidad, me pongo a pensar, con los principales colaboradores, y nos preguntamos cómo hacíamos para poder hacer todo ese trabajo. Indudablemente hubo un sacrificio muy grande nuestro, también de la gente que nos acompaña, que tené en cuenta que cada persona de Fercol son dos o tres personas de cualquier otra compañía. O sea, esto marca, marca la diferencia. Sí. El cambio, o sea, devino esto en un cambio, un crecimiento. La planificación estratégica tuya para el crecimiento que has abordado, cómo se presentó hace varios años atrás y lo pudiste lograr, porque te acabas de mudar, y ahora nos vas a contar cómo las comodidades de la nueva planta y las posibilidades, porque de hecho al entrar ya te das cuenta que esa producción de 650.000 litros ya las tenés a disposición, si querés, entonces, ¿cuánto tiempo te llevó esta planificación y poder lograr, obviamente? Porque vos decís, bueno, lo pensé, lo soñé, lo planifiqué, pero lo logré en más tiempo, menos tiempo, cumplí con mis tiempos, ¿cómo fue en tu caso? A ver, entendamos esto, esto es una pyme, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planificación, la planificación de un gerente de una pyme nunca obedece a un estudio académico. Yo recuerdo mucho una frase de mi padre, ¿no? Que en una oportunidad había ido al casino y salimos, y yo era chiquito, pero me quedé jugando los jueguitos con mi mamá, y mi papá me dijo, no me gustó, y le pregunté por qué, y me dijo, en un lugar donde el que te paga, te paga con la puntita de los dedos, y el que te cobra, te cobra con un rastrillo, indudablemente no me cerró el negocio. Entonces, es el ejemplo, ¿cómo fue la planificación, estrategia y necesidad de mudarme? Muy simple, nosotros habíamos llegado a un punto donde éramos de las empresas chicas, la más grande, entonces la competencia era de leal, ¿por qué? Porque las empresas que eran más pequeñas que las nuestras, nada, ventas informales o con algunos impuestos a medios extraños, calidades no muy controladas, y demás, nos hacían daño. Entonces decidimos pasarnos a una estadía donde nos convertimos en la más chica de las empresas grandes. Entonces ahora son ellos los que tienen el problema con nosotros, nosotros resolvemos rápidamente lo que ellos tienen, 45, 50 reuniones con 27, 28 profesionales de muy alto costo. Nosotros lo hacemos más rápido, y de alguna manera mejor. Eso es lo que me impulsó a tomar. Lo demás son detalles, planificación, armar planitos, dibujos, proyectos, son 37 años que tengo en esto. Básicamente en la planta vas a encontrar que lo nuestro no es una planta industrial, lo nuestro es nuestra casa, nosotros construimos una casa, no una planta industrial, no es un galpón, es una casa, es una casa. Y así lo vas a sentir desde que entras hasta que te vas. Entonces he tenido la suerte de recorrerlo, y más allá de hablar de espacios de stock o de producción, el campito para que jueguen al fútbol los muchachos al mediodía, la alegría con la que estaban compartiendo el almuerzo, y cómo conversaban, y o sea, comparten entre compañeros, y después la planificación del fútbol tenis, que ahora viene al lado de la de fútbol. O sea, esas cosas son las que hacen a lo que me estás diciendo, que no lo hablamos previamente, y está buenísimo decir, sí, piensan en la gente, están compartiendo el espacio, que sientan que es su casa, y que disfruten el hecho de estar trabajando. Sí, seguro, a ver, el día se nos va adentro, o sea, en la compañía no es que hay una gerencia con un aire acondicionado lindo y un buen sillón, y lo demás se sienta en un banco de madera. Hay un concepto donde vivimos mejor todos. Básicamente todos los que nos rodean, no solo la gente que trabaja en Faircall, los proveedores, los clientes, el staff que contratamos de afuera, en definitiva somos todos iguales, todos trabajamos para pagar la universidad de nuestros hijos, el colegio, irnos de vacaciones, tratar de poder comprar alguna ropa nueva, o ir a comer a un restaurante de mejor calidad. A ver, la gente no hace cosas para vivir peor. Algunos, por supuesto, tienen un viaje más largo y otro un viaje más corto, que tiene que ver con los ingresos, pero todos buscamos lo mismo. Entonces, si buscamos lo mismo y nos ponemos de acuerdo, esta es otra de las enseñanzas de mi papá. Yo estaba de novio, y una vez, no sé si estaba enojado con mi novio, y me dice, pero esto es muy sencillo, anotar un papel, 10 cosas que te gustaría hacer, que ella anote 10 cosas que le gustaría hacer, dalo vuelta, y arranca por las que coincidís, si no tenés nada. Entonces, ¿para qué? Ahora, cuando tengas las 8 que coincidís, bueno, discutí por la novena, si es la tuya o la mía, pero mientras no tenés nada, arranca por las que estamos de acuerdo. Y eso es lo que hicimos nosotros, no pusimos de acuerdo, simplemente eso. Independientemente de que me toca, en este caso, estar conduciendo esto, y que trabajamos juntos, porque hemos trabajado y seguimos trabajando juntos, ¿cómo fue el punto de inflexión para decidir? Porque me interesa que los demás entiendan. El armado de procesos comerciales, el armado del trabajo, la planificación estratégica en marketing y comunicación. O sea, llega un momento que, como empresario, haces, porque de hecho siempre lo hiciste, y tenías procesos formales e informales. Generalmente nos enfrentamos con compañías que no, o sea, todos tenemos procesos, pero algunos, el 80% más o menos, trabaja informalmente en las ventas. Ustedes no. Vos tenés hasta un CRM propio, personal, que, perdón que lo cuente así, que no vamos a dar detalles, pero vos hasta trabajás tan profesionalmente tus contactos y tu círculo, y las ventas que caen en tu mochila, que realmente decidiste en un momento apostar a la profesionalización o a la reingeniería de procesos, porque ya tenías profesionalizada tu parte comercial. ¿Cómo fue ese click, ese cambio? Sobre todo cuando nos cuesta mucho también a los empresarios delegar, porque haces todo, sos una máquina. Y como te dije, tipo ordenado, también siempre hablamos de esto. Es el Fernando, es Faircall, Fernando hace todo. Fernando está en el marketing, Fernando está en las ventas, Fernando habla con los empleados, Fernando habla con los proveedores. Entonces, ¿cómo llegó ese momento de ese click? Para que el que está en ese paso entienda, sí, llegó el momento que tuve que empezar a delegar, o que igual seguís al cargo de todo, ¿no? Pero igual llega el momento que empiezo a delegar y a transformar mis procesos. ¿Cómo fue la decisión y qué te llevó a eso? Mira, básicamente es entender de que cuando el empresario, y especialmente el empresario argentino, ¿no? Que le adiciona algunas siete u ocho tareas adicionales al empresario de cualquier parte del mundo, ¿no? Que es la previsión de qué puede llegar a pasar. Refleja una frase que lo difícil es delegar, o básicamente que le lleva mucho trabajo, o que no tiene tiempo de preparar gente, es que, bueno, ese empresario está prácticamente al borde del colapso. O sea, ha llegado a un punto donde ya no puede decidir básicamente nada con criterio. Delegar y gerenciar es básicamente lo mismo, ¿no? Yo creo que hoy en día es la necesidad, diríamos, de buscar a alguien que colabore. Y aparte, asumir que, ¿qué es delegar? Es ver como algo que haces vos muy bien, alguien lo va a hacer un poco peor. A ver, básicamente nadie hace las cosas como uno. Si no, estaría en el lugar de uno. O estaría compitiendo con uno. Pero la gente tiene su impronta. Y creo que eso lo va marcando. Obviamente conozco todos los trabajos porque desde el principio yo he hecho todos los trabajos. Entonces los conozco, tengo una opinión autorizada, lo cual no hace que sea concluyente ni definitiva. Pero sí es autorizada y obviamente escuchada. Y después el tema también está en el hecho de pensar que uno no es eterno. Entonces, si bien me siento con perfecta salud y tengo una edad de estar todavía operativo, van declinando mis capacidades y mis actitudes. Ya no tengo ese brillo agresivo y esa mirada, diríamos, de león que tenía a los 20 años. Obviamente ya han pasado los años. Y cuando vos mirás eso, pensás en que alguien tiene que manejar esto. Entonces, una empresa que fue creada por un profesional, como es el caso tuyo, que tenés una capacitación académica, básicamente lo único que haces es implementar tus estudios en una teoría práctica y ponerlo en ejecución. Cuando los que no venimos de un proceso, diríamos, académico, y lo que tenemos es la práctica, tenemos la obligación de teorizar nuestras prácticas. Y entonces la única forma es escribir un proceso y de alguna manera darlo a probar. Y entonces la ventaja que tenemos es que ya lo hemos probado. Entonces viene alguien, te ayuda a escribirlo y armas tu famoso manual de procedimientos. Y eso sí puede ser delegado, porque la principal tarea de delegar es que el delegado entienda qué es lo que vos querés de él. Y el 90% no pasa porque uno no le dice qué es lo que quiere de él. Sí, como esto ya más que pregunta es un diálogo, lo que la experiencia y la repetición en casos nos ha llevado a entender es que los dueños de compañía tenemos el problema de delegar justamente. Y sí, hicimos la empresa, participamos en todas las áreas, porque al inicio éramos uno o dos personas, con suerte. Y lo que tenemos que construir son modelos que sean replicables. O sea, si no, el negocio no va a ser escalable, si no tenemos un modelo replicable y con los procesos adecuados que sean el modelo Fernando Colombo, el modelo Fercol, justamente en este caso hablando de temas comerciales. Sí, sí. Bueno, eso es lo que a nosotros humildemente, tu experiencia en tu negocio es obviamente innegable, pero nos ha pasado eso. Vemos que los dueños de empresas aportamos, aportamos, y somos la topadora, el toro que agacha la cabeza y derriba paredes, pero si no tenemos un modelo el cual podamos replicar, dependemos a veces de la impronta del mes y de las ventas, o del mes y del marketing, o del mes y de la producción. Entonces los procesos nos ayudan a ordenarnos. O sea, me parece que pasa por ahí. Pero sí, si no baja de nosotros, de los líderes, está complicado. Nunca va a ser el proceso de la compañía. Si no está la decisión firme, no va a pasar. No va a ser un híbrido. Justo estaba haciendo unas señas tipo monigote, porque la gente también me ve haciendo así, es porque queríamos pasar a la... Tenemos una sección de herramientas, como te comenté anteriormente, y Mavi, nuestra directora de la tribu creativa, es la que las da. Que ahora vamos a pasar, antes de cerrar el programa, justamente a la parte de marketing de Fercol, y cómo se están mostrando y cuáles son los planes futuros. Buenísimo. Le pido a producción la placa de herramientas, por favor. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Herramientas, Mavi, como todos los martes, pero parece que fueron ya 100. Sí, es verdad, es verdad, hace poquito, pero tenemos varias. Espero que hayan puesto algunas, al menos en práctica, de las últimas. Mavi Pérez, directora de la tribu creativa. En nuestra agencia de marketing y comunicación. Lo que hacemos es, cada herramienta que damos los martes, la colgamos... En generadores.tv, para que puedan entrar, descargarla en el caso que sea, o mismo navegarla y dejar sus dudas o sus consultas en el caso que les genere alguna para que puedas responderles. Buenísimo. Una cosa que estuvimos evaluando, es que con Mavi el otro día hablamos de una herramienta para optimizar páginas web, y como se extendía la charla, dijimos, bueno, tenemos que hacer un programa de herramientas, así que en breve estamos planificando hacer, cada cinco o seis programas, hacer el programa del compendio de herramientas, como para que todos los puedan repasar y lo vayan bajando de nuestra plataforma de contenidos, y obviamente cuando lo ven en vivo, en todas las redes. Así que, ¿qué nos trajiste hoy, Mavi? Bueno, les cuento. En su momento, no sé si se acuerdan, habíamos hablado de Canva, que era una aplicación para poder armar presentaciones. Hoy les traigo otra, que es igual de amigable, que es de Google. La semana pasada vimos Spade Limit. Hoy vamos a ver Google Slides, que es puntualmente para hacer presentaciones. ¿Qué pasa? Si hoy ingresamos, podemos descargar plantillas de PowerPoint, de alguna forma, como customizarlas a medida de lo que necesitamos hacer. Lo que nos permite esta aplicación es directamente descargarnos o ingresar a su link, elegir entre algunas plantillas que podamos customizar, y trabajarlas en simultáneo, que es como el diferencial de esta aplicación. ¿Qué es trabajarlo en simultáneo? O que si por ahí nosotros dos tenemos que hacer una misma presentación, yo puedo estar haciéndola mientras vos corregís o agregas más información y no se traba o no se complica, digamos, esa carga de info. Corre en nube totalmente. Totalmente. Y lo positivo es que se pueden cargar imágenes sin ningún tipo de límite, se pueden cargar tipografías, logos, lo que quieran, y descargarla tanto en PowerPoint como en PDF, o sea, que las extensiones después se pueden reproducir en cualquier dispositivo. Así que eso es un gran diferencial a la hora de por ahí hacer presentaciones o trabajarlo en equipo, ¿no? Como, bueno, vos te encargas de la parte de números, que va de la diapositiva 1 a la 20, y yo me encargo de lo que es comunicación, que va de la 20 a la 30. Entonces podemos estar trabajando sin necesidad de tener que guardar el archivo, mandarlo por mail, que no es la última versión, y ahí es como muchísimo más práctico. A grupos generadores hay momentos que le sacamos el glamour, como siempre algún comentario fuera de contexto, y nos ha tocado la preparación de los premios Mercurio, que teníamos tres casos en simultáneo para presentar, y éramos cuatro personas trabajando al mismo tiempo, y íbamos cargando, y bueno, siempre estaba el moderador, Mavi, era la moderadora en este caso, pero la verdad fue como muy eficiente, y la velocidad para hacer las presentaciones fue increíble, porque éramos cuatro personas trabajando una misma presentación, que tenía un guión previo, pero bueno, hemos pasado algunas noches haciendo esto. Totalmente, y la velocidad aparte de esto, de tener que ahorrarse el guardar el archivo, enviarlo, comprimirlo, subirlo, que por el peso no sube por mail, tener que usar WeTransfer, que ya en su momento lo voy a comentar también, en cuanto a eso, es una optimización de tiempo muy importante. Pero por otro lado, lo que permite es ir viendo quién está editando qué en cada momento. Entonces, yo sé que por ahí vos estás dentro de las primeras diapositivas, y digo, acá no me meto, porque lo está editando otra persona como para no superponerse. Pero realmente las plantillas que hay gratuitas son muy buenas, también hay plantillas pagas, que por supuesto son más exclusivas, y tienen como mayor cantidad de iconografía, por ahí para alguien que no sabe diseñar, pero de todas formas, lo mismo, les dejo el link en generadores.tv, como para que puedan ingresar, navegarlas, descargarse las plantillas que más les guste, y probar esta nueva aplicación. Bueno, nuevamente, ¿de dónde las bajamos? Generadores.tv. Les voy a dejar el link ahí. La página se llama Google Slides. Perfecto. ¿Y cuántas personas pueden trabajar en simultáneo? No hay límite. No hay límite. Ahí sí claramente va en la cantidad de gente que quiera meter mano dentro de un mismo proyecto, ¿no? Por supuesto que siempre cuando está ordenado en las diapositivas que se va a trabajar, no hay límite de cantidad de usuarios. Maravilloso, y muchísimas gracias como siempre, y quédate compartiendo en la mesa. Por supuesto. Así que ahora atacamos a Fernando Colombo. Muy bien. El marketing de Faircall, por favor. Perfecto, buenísimo. Bueno, como Mavi les dijo, generadores.tv y descargamos las herramientas que cada semana nos va dejando. Fernando, como te dije anteriormente, pasamos ahora al capítulo del marketing y la comunicación. Tenemos una empresa que empezó comprando unos litros. Exacto. ¿Cómo fuiste encarando la marca? Porque tenés una construcción de marca de muchos años, aunque siempre la ambición y el sueño y la planificación o no, o es un deseo, va en crecimiento. Pero, ¿cómo empezaste vos con tu estrategia de marca? ¿Definiste algo? Y, bueno, al día de hoy estamos trabajando juntos, estamos en otra etapa, pero contanos el comienzo. Básicamente lo que teníamos en mente era hacer una industria para industrias. O sea, lo que teníamos era una producción. Siempre el industrial que utiliza lubricantes es un profesional, es una persona que tiene expertise en identificar lo que es la ecuación costo-rendimiento, o sea, costo-valor. Por lo tanto, era un cliente, diríamos, donde siempre trabajamos la publicidad o el marketing, nunca creímos en ser guerrilleros, nunca fuimos con una ametralladora por la calle, porque no tenemos la cantidad de armas, para eso están las empresas líderes. Nosotros somos francotiradores, o sea, le apuntamos a la cabeza a alguien y ahí disparamos. Entonces, básicamente, este trabajo de ir casa por casa o industria por industria, nos dio la experiencia en resolver problemas, algunas veces un poquito más complejos, porque el industrial siempre está buscando la manera de hacer algo o más barato o más rápido o de mejor calidad. Entonces, bueno, el lubricante acompaña toda esta gestión. Indudablemente, el consumo de lubricantes es 20 a 1 industria contra automotor. El mundo del lubricante, la facturación, pasa por el automotor. Pero ahí tenemos el primer problema. Nuestros principales proveedores, que son los que generan, nosotros no tenemos un pozo de petróleo, que compramos en YPF y en Shell, las bases lubricantes, son a su vez la principal competencia en la calle. Entonces, bueno, ¿cómo comer con el león sin molestarlo? ¿No? O sea, es todo un tema. Es todo un tema. Pero bueno, nada, nos fuimos colocando en los nichos, en los segmentos grises. Diríamos que ellos, por su característica elefantíacica, diríamos, no pueden tomar. O sea, producciones más pequeñas, más acotadas, hasta que, bueno, nos decidimos a mostrar la marca. Mostrar la marca significa comprar envases de cuatro litos, o sea, lo que el usuario consume. Y bueno, la primera frase había sido como las grandes, no, como las grandes, Fercol también tiene los envases, o algo por el estilo, ¿no? O los chicos tenemos envases, como las grandes. A veces una cosa también muy bizarra, muy armada entre casa. Hasta un amigo, en una oportunidad, hizo un dibujo de las invasiones inglesas, y puso Fercol lubricante, siempre estuvimos. O sea, era increíble. O sea, la imaginación nuestra no tenía límites. Tampoco, diríamos, había ningún tipo de dinero. Y bueno, nos fuimos colocando, pero estas humoradas, estas complicidades con los clientes, hubo personas que dijeron, bueno, ok. Es más, me recuerdo muchísimo en el Bolsón. Tenemos un solo cliente, y en un momento yo había viajado a Bariloche, y bueno, me corrí turísticamente al Bolsón, obviamente fui a visitar a este cliente. Y vendía nuestro aceite casi un 30% más caro que el de YPF. Cosa que no había visto jamás. Entonces le pregunté, ¿por qué? Me dice, es que YPF todo el mundo lo tiene, en cambio esto no. Entonces yo lo vendo como algo recontra exclusivo, y nada, y lo cobro. Entonces, me hacía mucha plata con eso, pero me causó gracia, y dije, bueno, hay tantos planes de marketing como personas trabajando. Exacto. Es como hacer el asado, ¿no? Cada maestrito con su librito para ayudarlo al llano. Exactamente. Una de las cosas que reconocí al principio era que eras un tipo muy ordenado, muy comercial, como dije antes, tenés tu propio CRM, pero también, ¿cómo le dedicás a los vendedores? ¿Cómo el ímpetu, la capacitación constante? Y hace poco han compartido un taller, hace muy poquito y una capacitación, y desde el punto de vista del marketing, Mavi, y desde el punto de vista de las ventas, cuando las unieron marketing y ventas trabajando juntos, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo fue la experiencia de que entender y bajarle a tu equipo comercial estamos haciendo todo esto? Que está buenísimo compartir con la gente que no es solamente te doy una promo, vendeme esto. O sea, ¿cómo llegamos y cómo transmitimos los valores de la compañía al equipo comercial? Bueno, ahí tuvo dos resultados, uno muy bueno y otro triste. Y ahora te cuento por qué. Básicamente, porque el triste que vamos a pensar por ahí es que me di cuenta de que en algunas cosas me tengo que correr. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, Mavi es una chica, espero que se vea bien la imagen de Mavi, una chica muy jovencita, muy bonita, y tiene una manera de decir las cosas muy firme, y noté como un equipo de 16 vendedores, todos bastante más grandes, diríamos que vos, y aparte son todos, ¿viste? Los vendedores viejos son personas como Mañeros. Mañeros, sí, sí, pero de alguna manera escuchaban atentamente lo que Mavi le estaba diciendo que iba en línea con lo que yo le decía, pero mi voz ya le trasladró mucho el cerebro, ya es una música repetida y obtuvo mejores resultados ella desde su lugar que los que puedo obtener yo. Y de hecho desencadenó en nada, en alguna reunión posterior donde estamos encarando algunas modificaciones como para que nada, ser un poquito más productivos. Por eso digo triste porque uno no se va dando cuenta de que va envejeciendo, pero contento porque, bueno, el negocio necesita de todos los aportes, ¿no? Y bueno, ese es el que hizo, bueno, Mavi. Mavi, vos que viste desde ese punto de vista cómo fue la experiencia de enfrentar a los 16 Mañeros y al señor que no es muy facilito para trabajar, que vos decís... Sabe lo que quiere. Fernando Coromo sabe lo que quiere. Sí, sí. Para mí fue genial la experiencia. Habíamos tenido hace más o menos un año y pico que estamos trabajando juntos. Apenas ingresamos a trabajar con la agencia tuvimos la primera reunión de ventas de las que participamos que era presentar lo que queríamos hacer. Y esta reunión de la semana pasada fue como, bueno, ya con todo este bagaje y todo este tiempo y todo este camino recorrido y el material que se había armado fue escucharlos desde otro lado también. y entender qué es lo que ellos necesitaban por ahí para ayudarles a cerrar ventas o para potenciarlo o las problemáticas del día a día con el cliente que lo tienen ellos y nada más que ellos. Entonces, para mí salieron muchas cosas que fuimos punteando y que dieron pie a otra reunión donde decir, bueno, todo este material y todo esto que escuchamos, ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde vamos en base a esto que nos contaron? Así que nada, para mí fue súper productivo. Y se disparó la pregunta de todos los presidentes. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos. Tal cual. Bueno, moneda, vemos qué hacemos. Voy a saltar de tema porque el tiempo acá es súper tirano y se nos vuela el programa. Una hora aparentemente no alcanza, pero bueno, ya dije, nos regalen media hora Ecomedios, nuestra casa. ¿Qué posibilidades de crecimiento tenés ahora? Contanos, o sea, la capacidad que tenías hasta hace muy poquito que nos acabas de contar de los 450.000 litros y que hacían 650.000, pero la nueva capacidad y qué planes tenés a corto o mediano plazo hasta de exportación o de tener presencia en otros mercados, o sea, ¿cómo te ves? Mira, básicamente en el mismo turno con el mismo personal y sin hacer inversiones más allá de tal vez comprar un motor más o una pavada, podemos quintuplicar la producción, o sea, podemos estar en el orden de los 3 millones de litros, tenemos esa capacidad, podemos ir hasta 4 millones de litros tranquilamente con algún incremento en algún tanque, alguna cosa menor. Obviamente hay una capacidad ociosa, porque bueno, el momento no es el mejor, pero estamos, diríamos, esperanzados y trabajando, diríamos, porque siempre es cíclico, uno trabaja siempre con la misma frecuencia, entonces cuando vienen los buenos momentos nos agarran preparados y esto nos da una mayor utilidad y rentabilidad. Así que bueno, estamos pensando en exportar, estamos pensando también en abrir líneas nuevas de productos y por nosotros nos ha fabricado otras cosas también, generantes al mercado. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Fernando, voló el tiempo, necesitamos más tiempo con nosotros, la próxima, espero que haya una próxima vez y que compartamos. Por supuesto, la vez que te haga falta. Mavi, muchas gracias. Gracias, nos vemos en martes. Y a todos los oyentes, muy buenas tardes y obviamente en generadores.tv nos vemos. gracias por todo, hasta el próximo momento. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV, sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Buena semana.